Aquí te voy a presentar el ritmo bárbaro El ritmo salvaje Guapachoso ¿Dónde les duele? Ay, qué rico negra Ay, qué rico negra Sabroso Sabrosísimo Ay, qué rico negra 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 ¡Ay! ¡Ay, qué rico, negra! ¡Ay, qué rico, negra, sabe! ¡Ay, qué rico, negra! ¡Ay, qué rico, negra! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, negra! ¡Ay, qué rico, negra, sabe! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! 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 ¡Ay!